¿Dónde quedó mi trompo? ¿Quién derribó el naranjo florecido? ¿Quién hizo leña del árbol caído en mi pasado al sur por los caminos? ¿Quién se quedó mi risa y ese sol de la siesta? ¿Qué invierno marchitó mi madre selva? ¿Qué lluvia sepultó mis pocos años? ¿Quién fue el amigo de una vez? Soñó conmigo un batallón de niños y una guerra ¿Quién fue mi compañero en las hamacas? Perdidos en el viento de la infancia ¿Quién escondió mi blanco delantal gastado? De sumas y de restas De patios y peleas ¿Quién se quedó el pelito corto y los zapatos? Y las monedas para el cine de los zapatos ¿Quién fue el amigo de una vez? Soñó conmigo un batallón de niños y una guerra ¿Quién fue mi compañero en las hamacas? Perdidos en el viento de la infancia ¿Quién escondió mi blanco delantal gastado? De sumas y de restas De patios y peleas ¿Quién se quedó el pelito corto y los zapatos? Y las monedas para el cine de los sábados ¿Quién se quedó el pelito corto de la infancia? Gracias por ver el video.